Jesucristo, no es que Él haya venido y venga a traer la división, ¿no? Sabemos que la división es obra del demonio, ¿no? El diablo, diablo, ¿no? Quiere decir, en griego, ¿no? Separación, división, pero el Señor viene a sacar a luz lo que ya está. El fuego del Espíritu Santo es la luz, es el que quema todo, el que quema toda la mentira, quema todas las hipocresías, ¿no? Nosotros, ya que ya nos gustaría una paz de marmelada, ¿no? Así, una paz como un paté, ¿no? Donde no haya problemas, donde la gente toda se quiere, ¿no? Y como terminaban las cábulas, y todos vivieron felices y contentos. Así es, ¿no? Y comieron patices. ¿Feliz? Y comieron patices. Entonces, y Cristo no, en japonés es muy interesante, los kanjis, son muy interesantes los kanjis de la paz, ¿no? Porque es wa, es un nala, o sea, es un pu. Y luego el otro es taira, ¿no? Es plano. O sea, es algo que no tenga plano, tranquilo, que no tenga nada. Sin embargo, Jesucristo trae la paz al mundo, por eso dice, he traído la división, porque él ha sido dividido, dividido, separado, echado. Y entrando él, se ha hecho galacta, ¿no? Al signo de contradicción. Hasta morir. Hasta ser echado fuera de la ciudad, y crucificado fuera de la ciudad. Todos en contra de él. Y haciendo así, ha muerto. Y ha, como ha traído así todas las divisiones, pues es el bautismo que tengo que recibir. Bautismo, la palabra bautismo en griego es ahogarse completamente. Morir. Entrar en el mar, ¿no? Cuando uno se ahoga en el mar. Esto es el término griego. Porque, claro, es la muerte del hombre viejo, ¿no? Para nosotros. Para él es venir a encontrar lo que es el efecto de la división del demonio, la muerte. Y resucitando, allí sí que entrega la paz. Pero una paz crucificada, una paz que tiene heridas. Gloriosas, pero siempre heridas son. Que son el contrario de la paz que nosotros nos gustaría, ¿no? La relación entre los hermanos, en la misión, o donde sea, ¿no? En la familia. No tener problemas. Y como cuando, no sé, no sé cómo decirse en español, pero cuando hay una pared, ¿no? Que es que tiene una crepa, ¿no? Una herida. Se pone ahí un, ¿no? Como stucco en italiano sería, ¿no? Que, pero no sirve. Porque si es una cosa pequeña, sí vale. Un agujero pequeño, entonces le pones esto, luego la da la misma. Si es una cosa profunda, de un muro, de una pared maestra, de una pared que sostiene la casa, no puedes, sería tonto, ¿no? Poner ahí algo, esto es como se llama en español, pero se pone ahí, ¿eh? Masilla. Masilla. Luego, Pupiolivermides o lo que sea, no, porque eso sigue dentro. Cristo viene y dice, no, saca todo esto, toda esta hipocresía. Mira, yo voy a reconstruir. Por eso, cuando llega Cristo, en una familia de verdad, que lo hemos visto aquí con hermanos, hermanas, sobre todo, el camino, por ejemplo, aquí, lo que empieza es la guerra. En el camino, normalmente empieza siempre la guerra, en el primer año del camino. En la comunidad, pero también en las familias. Porque, en una forma, los hijos casi a veces aparecen más rebeldes, ¿no? Es una cosa rara, ¿no? No, eres más humilde, ¿no? Porque hay algo allí, en principio pienso sin conciencia, pero que te libra en ti lo que tú, porque la palabra llega, un fuego, y hace verdad, ¿no? Entre comillas, te da como el derecho de ser lo que eres. Pero claro, si tú me has predicado que yo estoy amado como soy, en la comunidad, poco a poco, me acostumbro a ser lo que soy. Es duro, porque claro, cuando el otro sale a luz, por lo que es, te fastidia, ¿no? Una mujer que habla al marido, ¿no? En la verdad. Luego, claro, hay años y años y años, y esto se transforma luego en caridad, ¿no? Pero en un principio siempre es así. Por eso, cuando llega Cristo, dice, voy a separar la nuera de la suegra. No, voy a sacar que esta suegra está juzgando a esta nuera desde años. Le hace las sonrisas, todas las veces que está envirada en casa, se pone allí y todo, pero dentro tiene un juicio, porque encuentra la mierdita ahí detrás del bate, y dice, mira mi hijo, dónde tiene que cagar. La cocina es como es, ¿no? Y dice, ¿ma qué? Nadie le ha enseñado cómo se cocina, cómo se conduce a una casa, cómo se educan los hijos, cómo se planchan, no, nada. O la nuera, ¿no? Un juicio terrible hasta la suegra, porque la ve, que está llegando con estos ojos de flama, enflamados, pero con la sorrisa. Llega Cristo y lo que hace en un principio es que salgan los demonios, ¿no? Cuando llegaba, ¿no? En la ciudad esta de Alec, después de la travesti, ¿no? La hostia, llega, ¿no? Y todos los demonios salen, ¿no? Dice, ¿qué tienes que ir tú con nosotros? Porque como llega Cristo, lo huelen los demonios, y no pueden quedarse escondidos. Eso es el sentido profundo. Eso, claro, el padre tiene un juicio hacia el hijo, el hijo hacia el padre, la madre hacia la hija, porque tiene una competición, una competencia allí, ¿no? De un lado la quiere, de un lado quiere modelarla, la hija, y de otro, la ve algo que la supera, ¿no? Que es mejor que ella, o lo que sea. Todo esto que nosotros vivimos dentro, ¿no? Toda esta basura que tenemos en el corazón que viene en el demonio. Pero si no viene a la luz, se queda oculta. Tiene que venir a la luz. Si voy a un médico, y no voy a hacer una cámara, o lo que sea, ¿por qué voy a un médico? Tengo que saber. Muchas veces no vamos, porque no queremos saber, y luego no llega el cáncer, bueno, es otro mundo de ellos. Lo que es que acabo estoy diciendo, ¿no? Pero es un ejemplo, ¿no? Si uno va al médico, se tiene que hacer mirar, ¿no? Le gusta o no le guste. Y luego se da el resultado. Pero si me sacan que tengo una enfermedad, me darán un medicamento. Si no, es lo mismo, es lo que hace Cristo. Por eso él tenía una ansia, como casi una concupiscencia santa, sagrada, dentro del celo. El celo, en español es igual, ¿no? El celo, el celo. Y luego la ira, en el braico la misma palabra, ¿no? O sea, es que Cristo quiere purificar nuestra vida. Esto es. Eso es lo profundo de este Evangelio. Es maravilloso, hermano, ¿no? Porque es lo que es natural, no puede ser diferente por el camino, ¿no? Cuando llegan a una parroquia, donde el padre, los años que han puesto las cosas así, los horarios, su vida misma, la vida de los que vive, está llevando todo, está manejando, llegan esos cuatro locos, laicos, por lo menos, los más laicos. Esto no puede soportar. Él es la ilusión del Espíritu Santo, ¿no? De este fuego. Y el camino se tiene que bautizar, para decir así, dentro de una parroquia. Entrar ahí en la muerte, que está allá. Quizás, ¿por qué? No sé, Chávez. No siempre, pero varias veces, ahí está un pecado, un pecado escondido de un párroco, ¿no? Y hay párrocos que odian al camino, ¿por qué? Porque tenían un problema. La mujer, o dinero, o lo que sea, y quizás nadie le ha dicho nada, pero solamente acercarse la luz, la palabra verdadera del camino, no hay incorada, no hay lucificada, el párroco dice, no, eso lejos de mí, porque luego, o si no me lo soy, mañana tendré que salir a la luz, y no quiero. Y ahí sale un rencor, ¿no? Profundo. Los problemas más gordos son por eso, ¿no? O, simplemente un orgullo, que yo tengo mi plan pastoral, y no viene nadie a jolgarme, ¿no? Porque yo tengo... Pero eso es lo que ocurre en nuestra vida, ¿no? Cuando le rompe, cuando llega el Espíritu Santo, mira por dónde, por tu hijo, por tu mujer, ¿no? Por tu hermano, que tú no le darías ni un euro, ¿no? Sin embargo, este lleva, trae a tu casa, trae a tu familia, trae a tu vida, el Espíritu Santo, de una forma muy particular, para que se haga luz en tu vida. Luego, claro, la catequesis, ¿no? La palabra, la liturgia, son el lugar donde el Espíritu Santo sopla, siempre hacemos, ¿no? La invocación al Espíritu, ¿no? Que renueve la faz de la tierra, es decir, que venga este fuego y nos purifica. Por eso, al final, una, dos, tres, cinco años, diez años, al final no puedo ya, o me reconcilio con este hermano, no puedo, o dejo el adulterio, o dejo, o no puedo. Lo que contaba Kiko, ¿no? Que esto, lo que ha pasado milagrosamente, digo, una gracia especial, en Palomegas, ¿no? Con la gente que cambiaba vida sin que nadie le decía, ¿por qué? Porque era la luz, la presencia de Kiko, el Espíritu Santo en la liturgia, la palabra, en lo que vivimos todos nosotros. Pues este evangelio estupendo. Ojalá, no tuvimos miedo con los enfrentamientos, con las peleas, el orgulloso, se escandaliza y se va. Se da el camino, deja a la familia, deja a la mujer, odia a los padres, porque no puede soportar el peso de la purificación, para decir así. Este fuego, el hombre viejo quiere defenderse, ¿no? Pero no, es normal, es normal. Y esto hasta la muerte, porque, más que de una vez me he purificado y ya está, se he purificado, entonces vuelvo otra vez a la paz burguesa, inútil, ¿no? No, cada día, cada día, lo tengo que purificar, cada día vendrá mi hermano que me dice una cosa, o no me la dice, pero veo que, también esto tengo, también estoy avaro, yo pensaba que no sea tan avaro, sí, eres avaro, sí, eres un curioso, con doce hijos, con doce hijos, y así, ¿no? Camino de la humildad. La gran noticia es que Cristo entra ahí, esta es la gran noticia, la gran noticia, que Cristo entra ahí a morir dentro de nuestro asco, dentro de nuestro, para iluminar y sacarnos afuera, ¿no? Llevarnos afuera como la noche de Egipto, ¿no? Que llegó esta nube, este fuego, esta columna de fuego que conduce afuera al pueblo. Esto es lo que Cristo hace todos los días en nuestra vida, y como también conservamos Egipto en corazón, en el desierto todos los días, todos los días, todos los días, a purificarnos hasta que llegaremos un día en la tierra que van a lecheñar que es el paraíso, de lo cual tenemos la primicia que nos hace caminar.